Doy entonces paso a la voz de Mariel Percosi, quien nos leerá un fragmento de esta novela imperdible en este episodio número 11 de Monstruos, Brujas y Magas. Las primas. Primera parte. La infancia minusválida. Mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa, pero enseñaba bien, en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familiae. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las dos de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba a dama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo cacareaba un gallinero que nos daba de comer y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde alturas celestiales a la tierra. Reciían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albañal desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los 20 años. Esta confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después. Y vienen a mi memoria muchas preguntas. Especialmente viene a mi memoria la pregunta ¿Qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora y los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignorara leer en libros. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales. Rum, 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 murmuraba Betina, mi hermana, paseando su desgracia por el jardincillo y los patios de laja. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Betina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error. Y aún más mi madre, que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo. Por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será, ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Betina sufre un mal anímico. Fue el diagnóstico de una psicóloga. No sé si lo reproduzco correctamente. Mi hermana padecía de un corcobo vertebral. De espalda y sentada semejaba a un bicho jorobado de piernecitas cortas y brazos increíbles. La vieja, que venía a surcir medias, opinaba que a mi mamá le hicieron un daño durante los embarazos. Más espantoso durante el de Betina. Pregunté a la psicóloga, señorita Bigotú de Sejijunta, qué era anímico. Ella me respondió que era algo que tenía relación con el alma, pero que yo no podía entenderlo hasta que fuera mayor. Pero adiviné que el alma sería semejante a una sábana blanca que estaba dentro del cuerpo y que cuando se manchaba las personas se volvían idiotas, mucho como Betina y un poquito como yo. Cuando Betina daba vueltas alrededor de la mesa rumroneando, empecé a observar que arrastraba una colita que salía por la abertura del espaldar y el asiento de la silla ortopédica. Y me dije, debe ser el alma que se le va escurriendo. Volví a interrogar a la psicóloga. Esta vez si el alma tenía relación con la vida. Y ella me dijo que sí. Y aún agregó que cuando faltaba, la gente moría. Y que el alma iba al cielo si había sido buena. O al infierno si hubiera sido mala. Rum, rum, rum. Seguí arrastrando el alma que cada día notaba más larga y con lamparones grises. Y deduje que pronto se le caería y Betina moriría. Pero a mí no me importaba, porque me daba asco. Cuando llegaba la hora de las comidas, yo tenía que darle la comida a mi hermana. Y a propósito, erraba el orificio y le metía la cuchara en un ojo, en una oreja, en la nariz, antes de llegar a la bocaza. ¡Ah! 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 gemía la sucia infeliz. Yo la agarraba de los pelos y le metía la cara en el plato. Y entonces callaba. ¿Qué culpa tenía yo de los errores de mis padres? Tramé pisarle la cola de alma. El relato del infierno me contuvo. Yo leía el catecismo de comulgar y no matarás, se me había grabado a fuego. Pero un golpecito hoy, otro mañana, crecía en la cola que los demás no veían. Solo yo la veía. Y me regocijaba. Los institutos para educandos diferentes. Yo rodaba a Betina el de ella. Luego caminaba hasta el que me correspondía. En el instituto de Betina trataban casos muy serios. El niño chancho, trompudo, caretón y con orejillas de puerco, comía en un plato de oro y tomaba el caldo en una taza de oro. Agarraba la taza con patitas gordas y anguladas. Y sorbía produciendo ruido de torrente acuoso derramándose en un pozo. Y cuando comía sólido, movía las mandíbulas, las orejas y no llegaba a morder con los colmillos, que eran muy salientes, como los de un chancho salvaje. Una vez me miró. Los ojillos, dos bolitas inexpresivas perdidas entre la grasa, no obstante seguían mirándome. Y le saqué la lengua. Entonces gruñó y tiró la bandeja. Vinieron los cuidadores y tuvieron que serenarlo atándolo como a un animal. ¿Qué otra cosa no era? Mientras aguardaba que terminara la clase de Betina, paseaba por los corredores del aquelarre. Vi que entró un sacerdote acompañado del acólito. Alguien había entregado la sábana. El alma. El cura asperjaba y decía, si tienes alma, que Dios te reciba en su seno. ¿A qué o a quién se lo decía? Me aproximé y vi a una familia importante de adrogué. Vi sobre una mesa, sobre un paño de seda, un canelón. Que no era un canelón, sino algo expelido por matriz humana. De otra forma, el cura no bautizaría. Averigüé y una enfermera me contó que todos los años la pareja distinguida traía un canelón para bautizar. Que el doctor le aconsejó no parir ya porque aquello no tenía remedio. Y que ellos dijeron que por ser muy católicos no debían dejar de procrear. Yo, a pesar de mi minubalía, califiqué el tema de asquerosidad, pero no podía decirlo. Esa noche no pude comer de asco. Y mi hermana crecía de alma cada rato. Yo me alegré de que papá se hubiera ido. Mariel Percosi leyó Las primas de Aurora Venturini en Monstros, Brujas y Magas. Y ahora la primera parte de esta charla que tuvimos en donde conversamos sobre primeras lecturas, autoras y autores predilectos, hábitos de lectura y tanto más con Mariel. Estamos con Mariel Percosi. Vamos a charlar un poquito. Voy a segmentar este encuentro, esta charla con Mariel en dos. Quizás probablemente en esta primera parte sea en el podcast y la segunda parte sea en el canal de YouTube donde vamos a hablar sobre actuación. Bienvenida Mariel. Para quienes no la conozcan voy a hacer una pequeña presentación de Mariel Percosi. a quien leyó Las primas. Seguramente habrán escuchado ese episodio de Las primas de Aurora Venturini que leyó un fragmento. Entonces un poquito la idea de hoy es hablar sobre su relación con la literatura, con los libros, la narrativa. Para quienes no la conozcan, Mariel Percosi participó tanto en producciones de teatro, cine, televisión, tanto comercial como independiente. Algunas de las producciones en teatro son Kinky Boots, no me digas que ya sé, Hair Shrek y Alicia en Frickiland, obra por la cual obtiene el premio Hugo como mejor intérprete del musical infantil, obra que tuve el gusto de escribir con Diego Sebastián Oria, que ahora se llama así. Y en televisión debutó con la serie Aliados, luego con Quererte Bien, también participó de Milagros en Campaña, Mamá Corazón en Canal 9, Simona de Polca, también en Canal 13, y bastantes series y trabajos más. Que bueno, seguramente esto es claramente un resumen. Así que bueno, tengo acá mi machete. El machete. Bueno, muchísimas gracias por invitarme Facu y por esa presentación maravillosa. Te agradezco mucho, estoy muy contenta de estar acá. Compartir una charla fue de tantos años. Genia, genia. Me encanta. Ahora vamos a hablar de la historia compartida que tenemos junto con la querida Marie. Y, como decía, quizás más en el caso del video de YouTube, donde vamos a hablar más específicamente sobre actuación. Acá vamos a hablar de libros y narrativas. María, ¿te acordás del primer libro que leíste? Estaba haciendo memoria, sin contar, digamos, los cuentos. O sea, la primer novela que leí, que yo recuerdo haber leído por voluntad propia, fue Drácula. Y después, sí, en la infancia, muchos cuentos fantásticos. Me encantaba todo lo que era la literatura fantástica. Los clásicos de, bueno, digamos, los que después repuso Disney. La mayoría de esos clásicos los he leído cuando era más chica. Pero Drácula fue, creo que, la primera novela que... Drácula y Colmillo Blanco, me acuerdo. Colmillo Blanco, ¿qué suena, Colmillo Blanco? De Jack London. Este es un librazo. Colmillo Blanco, que lo tuve que leer para la escuela, me acuerdo. Pero Drácula, estos dos fueron los primeros que leí que me acuerdo que me generaron muchas cosas. Esos libros que uno arranca y no... y como que estás ansiosa por terminarlo. Cosa que ya a veces cuesta que pase. Esas son las cosas de la infancia. Sí, 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 sí. De una. Uf, mi etapa más lectora, más voraz fue en la adolescencia y un poquito desde los 17 también. Idem, Idem. Un libro que te recuerde a alguien. Este libro, sea porque te lo regaló, sea porque el personaje te convoca a esa persona. ¿Tenés algún libro que te recuerde a alguien o que decís, cuando pienso en este libro, pienso en quién me acercó a este libro? ¿O por qué, como te decía, esa persona? Aparece alguien ahí que decís, esto me habla de esta persona. Sí, bueno, tengo dos. Primero, por supuesto, que lo voy a mencionar, Alicia en el País de las Maravillas, que fue el libro pulsor de esta obra que compartimos Alicia en Frickiland, una versión muy bizarra de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Esa novela, sí es una novela, ¿es una novela o es un...? Sí, ¿qué novela? Esa y la segunda, que es A través del Espejo, las leí cuando eran más chicas y, bueno, la volví a reencontrar para hacer la obra en el 2012, cuando la hicimos. Y es una obra, es un libro que siempre me pareció increíble, es una delicia. Los invito a todos a volver a leer ese clásico porque es espectacular, es un delirio increíble. Viste cuando el delirio es tan delirio que uno encuentra sentido en las cosas que no tienen sentido. A mí me pasó eso con ese libro, que no paraba de encontrar sentido en cosas que yo decía, porque el chabón ni siquiera pensó en esto. Y yo le estoy encontrando un sentido que no tiene nada que ver. Pero bueno, me pasaba eso y es un libro que le tengo mucho amor porque a mí me marca, me representó el inicio en la carrera profesional de actudis. Por ejemplo, entonces lo asocio con vos, con todos ustedes, Random Creativos, ese equipo increíble que amo. Y la importancia de ser Ernesto, de Oscar Wilde. Sí, ese libro me acuerdo que es una obra, me parece. Lo tuve que leer para la escuela y lo asocio con una profesora de literatura que tuve, que me marcó mucho. Que también nos incentivó desde muy chicos a incentivar la pasión por leer. Y era muy apasionada de ella y me acuerdo que hicimos la obra después, en la clase. Fue un flash y es un libro que siempre lo asocio con algo muy positivo. Es una re obra, es una re obra de Oscar Wilde. Es un obrón. ¿Te acordás del nombre de la maestra esta que te acercó a esa primera lectura de la importancia de llamarse Ernesto Oscar Wilde? Era, se llamaba, bueno el nombre era Laura y el apellido era Laura. Laura, viste cuando uno es chico en los apellidos mucho no. Laura, era un apellido italiano. La voy a buscar y la vamos a subir porque le quiero mandar un beso enorme a Laura. Perdón profe que no éramos muy chicos, era Laura. Bueno la profe Laura de literatura, la Edo, la amamos. Le mandamos un beso enorme. Un gran abrazo a esas profes. A esas profes. Tu libro preferido, ¿tenés algún libro que digas, este es mi libro, tipo, mi Biblia? Mi Biblia. Bueno, ay, me da vergüenza porque uno suena como re, como re, ay, como que si decís esto decís, ay, vara, te gusta Shakespeare, aguantá. Pero tuve una época en la adolescencia que estaba como muy fanatizada, de hecho tengo esos dos tomos gordos de ahí que estoy señalando. Son todas las comedias y los dramas de Shakespeare que me lo regaló mi viejo para los 15 años. Y leí varios, o sea, no leí todas sus obras, pero leí unas cuantas y estaba muy fanatizada con Otelo en una época. Que la leí por lo menos tres veces. Otelo me pareció como, qué cargajo es esto. Y me gusta mucho también Hamlet, por supuesto, pero Otelo hay una cosa de cómo está contada la manipulación. Mi sueño es hacer de Iago, pero mujer. Porque es una cosa que decís, qué irreverente, hijo de la gran puta. O sea, creo que es mi obra favorita, pero porque la leí muchas veces y me fascina. Hemos hablado mucho de Otelo en el taller de la maturía con vos, me acuerdo. Sí, es increíble cómo va. ¿Cómo Iago? Es increíble que se llame Otelo porque uno... Claro, tendría que ser Iago. Iago, el que mueve los hilos ahí, el que va moviendo la trama y que lo va persuadiendo y manipulando es Iago. Es increíble ese personaje. Es increíble el trabajo minucioso que hace para comerle la cuquía a ese chabón y a todo el mundo. Es espectacular. Es un horror, pero es espectacular. Sí, 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 sí. Fantástico. Sí, me gusta mucho. Así bueno, el gran William. ¿Tenés algún libro que no hayas terminado de leer? Sí, muchos. Sí, Los Miserables. Los Miserables. Los Miserables es el que más me duele de Víctor Hugo. Porque es un... Primero que, bueno, yo conocí Los Miserables hasta atrás del musical. Yo estoy muy ligada al género del teatro musical. Y cuando vi ese musical siendo muy chica dije, what? Es que es una... Es demencial lo que pasa en esa obra. Y obviamente cuando vi eso dije, ni sabía que era una novela, pero porque era de ignorante. Y mi viejo me dijo, no, es una novela de Víctor Hugo. Bueno, y me lo regaló también. Mi viejo siempre fue una persona muy de querer incentivar la lectura. Él quería que yo lea. Y siempre que yo decía muy por arriba, uy, me interesa, pam, me regaló el libro. Quería que lea. Y me lo regaló y lo empecé a leer. Pasa que, bueno, es un choclazo, es denso, es pesado, es un bajón. Y he llegado a más de la mitad, pero todavía no lo terminé. Lo tengo ahí, o sea, lo tengo que terminar. Pero no lo terminé. Está ahí. Bien, bien. Un espacio o lugar... Digo, vos tenés... Viste, hay quien quizás no tiene el hábito de la lectura. Vos sos de leer, ¿no? Sí, era más de leer, como decías, en la época. Tuvo una época, la preadolescencia, adolescencia, entre los 14 y los 17, 18, leía mucho. Actualmente estoy en la época de menos lectura de mi vida. Estos últimos dos años estuve leyendo casi nada. Lo cual me vergüenza un poco y me da tristeza porque también la lectura te conecta con algo muy importante, de la introspección, de bancarse el silencio, de bancarse con uno. Y estamos en una época donde eso es medio una contradicción con lo que vimos todos los días. Pero estoy tratando de reincidir a esa época de lectura constante. ¿Qué crees que...? Esto me salgo del libreto, como quien dice. ¿Qué crees que...? Vamos, vamos, me encanta. ¿Qué crees que te hace estar menos en la lectura, digamos? Que te hace, a diferencia de otro tiempo, también han cambiado mucho, siento, nuestra tensión. Es como... Exacto. Hay tantos estímulos, ¿no? Como que implica mucho más esfuerzo y mucha más concentración leer hoy. Exactamente. ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, tanto también por un nivel productivo, pienso yo. Porque quizás la misma ansia de productividad que tenemos, de estar como pendiente de lo que queremos hacer, de cómo queremos avanzar en la carrera, o en lo que hacemos, o en nuestro trabajo, o de qué sé yo. O que quizás el momento de dispersión, quizás alguien se clave una serie, o se queda boludeando en el feed de Instagram. Tal cual. Digo, vos qué sentís, digamos, que eres así, bueno, no, no, me está costando por esto. Todo eso, todo eso, y además, de hecho, mientras decías eso, pensaba, no es casual que ahora estén tan de moda o estén surgiendo los audiolibros, que también son como primos del podcast, muchos autores están grabando sus libros en formato auditivo, porque también hay mucha cosa, también me pasa a mí, que tiene que ver con todo este mundo moderno de Instagram, de las redes sociales, de la tecnología, del estímulo constante, que vos estás viendo una serie, y tenés acá el workout, y haces abdominales mientras ves la serie, y tenés acá, es como volver al futuro, cuando va el futuro y el papá tiene siete canales al mismo tiempo, es re loco, pero estamos re en esa. Entonces, también creo que el audiolibro lo que te permite es, puedo estar escuchando y limpiando el inodoro mientras, lo cual es muy poco poético, pero también decís, ok, claro, es muy de multitasking, y yo soy muy de multitasking, bueno, eso, y sí me pasa que cada vez me cuesta más encontrar el momento de, antes solía ser como hasta una meditación leer, decir, me encierro mi cuarto, me pongo un disco, me pongo a leer tranquila, nadie me jode, y ahora es como que, uy, tengo que ser productivo, tengo que ser productive, tengo que hacer 30 cosas, tengo que aprovechar el tiempo, porque el día es corto y hay que hacer esto, esto y esto, entonces, lo cual no me gusta, pero sí me reconozco mucho en ese lugar, y creo que eso es lo que el último tiempo me alejó bastante de la lectura, pero estoy en el camino a volver a retomar esos hábitos, porque también siento que son, no para hablar, son muy sanos para la salud mental, porque parte de toda esta locura verborrágica de multitasking, es una generación muy vinculada a la ansiedad y a la depresión, por justamente sentir que uno todo el tiempo tiene que ser productivo, y que si no sos productivo, no servís, y hay que sacarnos ese concepto de mierda de la cabeza, y decir, si me quiero leer un libro, me leo un libro, y estoy tres horas y no pasa nada, no se va a terminar el mundo, porque no haga cosas productivas, es muy productivo leer un libro, y a la mente le hace muy bien. Hay, cuando lees, cuando te das ese tiempo, ese tiempo que es una conquista del tiempo, ¿hay algún espacio de tu casa, o sos de salir quizás, qué espacios te estimulan más a esa lectura? Leer a la edad libre es hermoso, es hermoso, creo que antes cuando leía más, me gustaba, a mí me gustan los espacios chiquitos para leer, no sé por qué, como sentirme como contenida, siempre en la cama es un buen lugar para leer para mí, me encanta leer en la cama a la noche, me gustaba mucho en mi casa, cuando vivía con mi familia era adolescente, en mi cuarto tenía una ventana que daba al patio, que tenía como un mini ventana, viste que está la reja, la ventana, y como un pequeño hilón de ladrillo, no sé, como un espacio muy reducido entre la ventana y la reja, era muy chiquito, y amaba meterme en medio y la encerrada como, hay algo de estar como contenida que me da como paz, lo cual es raro, pero sí, espacios reducidos o el aire libre es también muy linda leer. Bien, recordás, bueno, recién hablábamos de Los Miserables, que es un libro que se trasladó tanto a teatro como también a cine, ¿recordás alguna otra adaptación del libro a cine que vos hayas dicho, che, qué bueno, o sea, puedo leer el libro y flashearla, puedo mirar la peli y flashearla? Sí, ahora se me viene a la cabeza, hay muchos, pero me acuerdo que Narnia, toda la saga de Narnia, también en un momento estaba muy fanatizada, y vi al menos la primera película, después además no me gustaba mucho, pero la primera, que es el segundo libro, es El león, la bruja y el ropero, me flasheó, me flasheó, me flasheó, pero porque es muy fiel al libro, por lo general las adaptaciones cinematográficas suelen flashearla bastante, lo cual está buenísimo, pero esta era como, me flasheó que vi la película primero, y me flasheó tanto que dije, quiero leer el libro, y me flasheó que el libro era exactamente igual, y eso fue interesante. Y después, bueno, Mujercitas, la última versión de esta directora Greta Gerwin, no sé si la viste. No, no la vi, ¿está buena? ¿Dónde? Está hermosa. Estuvo nominada a los Oscars hace un año y medio, es nuevísima, 2019. ¿Y dónde la viste? La vi en el cine en su momento, y después de la paso, está en alguna página pirata, la habré visto, en Cuevana, ponele una cosa así. Pero hizo una adaptación muy linda de Mujercitas, porque Mujercitas tiene 37 millones de versiones en cine, pero esta última para mí es la versión más linda. También el strip, es un flash. Es muy linda. Había visto que salió, pero no la encontré, la verdad. No la encontré y tampoco la busqué, pero no la encontré. Otra cosa muy linda. El lugar más increíble, o el lugar, en la Crespo, este espacio que he creado, hay una actividad que es el Club de Lectura Alto Viaje, entonces un poco la pregunta se vincula con esto, con el lugar más increíble al que te haya llevado un libro, el viaje más increíble que te haya llevado un libro, una lectura. ¿Puede ser un espacio, un lugar, o qué sé yo? Sí. Bueno, me acuerdo que en una época, tuve como épocas de interesarme por géneros. Una época estaba con el género terror, me encantaba leer terror, y flasheé con Stephen King y leí El Resplandor porque soy muy fanática de la peli, la versión de Stanley Kubrick, soy muy fanática de esa película. Igual el libro nada que ver, ese es otro ejemplo de Dondela. Son nada que ver. Pero el libro, cuando lo leí me acuerdo que no sé por qué, bueno, también transcurre en un hotel que estaba medio en la primera nada, pero me iba directamente a Bariloche. Yo tengo como una fascinación con el sur y la Patagonia argentina, y ese libro era estar, visualizarme en un bosque, en el Bosque de Rayanes, ahí en Bariloche. ¿Lo trasladaste ahí? Todo el tiempo, sí, sí, es el sur, es la Patagonia ese libro para mí, por más que returbio, es eso. Muy bueno, muy bueno, esa localización, esa geolocalización. Era Bariloche. Bariloche. ¿Ahora estás leyendo algo? Ahora, bueno, lo último que empecé a leer, por tercera vez que lo leí, no, tercera no, para exagerar, dos veces lo leí, Mujercitas, pero porque hace poco había visto la película y me pintó volver a leer el libro, y lo empecé a leer, no lo terminé, pero lo volví a retomar, Mujercitas, de Mary J. Alcott. Luisa, Luisa, me diga algo corto, ¿no es lo que sí ya? Sí, sí. Yo me acuerdo que, no sé por qué, mirá lo que es la cabeza, la cabeza chata, o cómo se va chatando la cabeza, porque yo me acuerdo que lo veía en la biblioteca de mi escuelita, digo escuelita porque era la primaria, y decía, bueno, no, este libro no es para mí, porque un libro que se llama Mujercitas, era como que no lo agarraba, ¿viste? Es re loco. Digo, yo como que decía, bueno, este libro no me pertenece, es más, yo creo que buscaba como hombrecitos, como si yo a través de eso pudiera como... Claro, predeterminado. Claro, determinar cuál era, digo, lo tendría que leer ahora, porque la verdad no lo he leído, o sea, es un libro... Es una obra muy feminista, también es como muy de la mano de Jane Austen, esa movida de estilo de escritoras feministas en épocas donde no, donde no. A mí me ha pasado lo mismo de golpe con Frankenstein, cuando me enteré que la autora es una mujer, me enteré de ponerle a los 13 y fue como... Yo dije, no puedes... ¿Cómo una mujer va a escribir Frankenstein? Que es un monstruo. Las mujeres no escriben sobre monstruos. Me flashó. Sí, hay un chip ahí, ¿no? Bueno, yo sé que cada vez vamos desarmando más. ¿Qué libro recomendás? ¿Hay un libro que digas, recomiendo este libro? Te recomiendo. Hay un libro muy bueno, La conjura de los necios, se llama una cosa así. La conjura... Sí, sí. Pará, dame... Sí. Sí. La conjura de los necios. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Esto me lo regaló Grace Dos Santos, ¿te acordás? ¿En serio? Sí. Sí, te mandamos un beso. Un beso a la de vos. Este es un gran libro, es muy bizarro, es muy gracioso. Lo recomiendo en su momento, lo leí, me causó mucha gracia. Yo lo tengo en mi lista de pendientes. Bueno, me encanta todo esto que hemos charloteado en relación a libros, un poquito como pim, pom, pim, pom. Y acá terminaría de alguna manera este episodio para... Ahí se fue nomás esta charla con Mariel Percosi, que ojalá hayan disfrutado tanto como yo en este episodio número 11 de Monstruos, Brujas y Magas. Deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana martes comenzamos a reflexionar, analizar y conversar partiendo de las malas de Camila Sosa Villada, autora cordobesa que en esta novela da cuenta en primera persona de un relato lleno de poesía, dolor, humor, belleza en el camino que realiza la autora desde que llega a Córdoba, capital, para estudiar en la universidad. Y en una noche, muerta de miedo, va al parque Sarmiento a espiar a las travestis y encuentra ahí su primer lugar de pertenencia en el mundo. Y eso ha sido todo pues por hoy, les deseo hagan un muy buen lunes y será hasta mañana martes entonces, pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Gracias por ver el video.